El trabajo y organización de las mujeres en la comunidad de Sipiajo ha permitido que mejore e incremente la venta de artesanía. La alfarería y la elaboración de textiles son las actividades predominantes entre los grupos de mujeres, quienes piden haya más mercados artesanales para vender sus productos. La que es muy difícil, ¿a dónde vender? No hay mercado. Hay algunos lados que sí, como ejemplo, apenas acabamos de regresar de Uruapan, sí nos ve bien. Sí hemos sacado premios. En 2014 se cumplen 30 años de participar en concursos artesanales y en Sipiajo lo realizan el Día de Corpus. La labor de Elvia Silva en los últimos años ha sido conseguir recursos y capacitación para las compañeras, los cuales han sido otorgados por la Casa de las Artesanías del Gobierno del Estado y el Gobierno Federal con máquinas y materia prima. Yo voy con la Casa Artesanías y me dan los capacitadores y ellos vienen y ellos lo capacitan a los integrantes, porque aquí cada año se me acercan seis o ocho mujeres para capacitar porque lo ven que sí se está vendiendo. Yo tengo organizados por un grupito, otras son las que dedican a la mercería, otras son las que se encargan a cortar, otras se encargan a manejar las máquinas, otras que se encargan a bordar, así en grupitos. Actualmente se trabaja en la elaboración de artículos para concurso, donde explotarán los conocimientos creando guanengos, camisas, bolsas y portacelulares. Ahorita en estos meses voy a mover para buscar los premios para el concurso, la que se va a hacer aquí en esta comunidad. La comunidad de Sipiajo se localiza a cinco kilómetros de Cueneo y las mujeres trabajadoras esperan contar con su visita para vender la gran variedad de piezas que fabrican y se aprecie la artesanía michoacana en otros puntos. Les invitamos a que visiten Sipiajo, Michoacán, en donde se fabrican textiles y alfarería con una gran calidad. Reportando para nuestra visión, Roberto Castro.